¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Caraglio! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De Arsenal! Arriba llegó, suelto Apareció de cabeza Milton Lo hizo Caraglio Y ahora Arsenal le gana gimnasia 1 a 0 Y queda a 1, tan solo a 1 de Newell's Pérez Traba firme, muy bien Para recuperar la Gastón Díaz Le gana Miló que sacó Barzotini Correa que va, atención, va Pereira Se quedó la defensa y está el empate Y está Pereira, ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De gimnasia! ¡Gol! ¡De gimnasia! Se quedó la defensa de Arsenal Y fue Y llegó Pereira Y ahora el partido está 1 a 1 En 17 minutos Atención que allá va Pereira Va al remate El desvío Travesaño Pelota que quedó viva Valea Llega a Borghelo Sigue Pereira Milagro En el área de Arsenal Era de gimnasia Travesaño Primero en la línea Se ha salvado el equipo de Alfaro Roberto Milagro Bueno, hubo cambio de balón Estaba desinflado Se van a recuperar 3 minutos La chance de Borghelo El desvío Le pegaba Pereira Echeverría en la línea Ahí va, eh Esta mejor gimnasia Va Musis Qué buena pelota para Pereira Habilitadísimo Le pegó Pereira La pelota ancha Y sobre un costado ¿Qué pasa allá? Hay un cabezazo de Aguirre a Pereira ¿Qué le pasó? Con Musis Y acá abajo también con Musis ¿Qué pasa muchachos? Nacho, Willy ¿Qué pasa? También está Pérez Ahí le pegaron ¡Uh! ¡No! Cuidado Le pegaron a Musis Sí, salió ¡Eh! ¡Ah, no la pillan! Está loco A las piñas después Caraglio En realidad a las patadas Caraglio y Gastón ¿Qué pasó muchachos? ¿Qué desembocado en esto? Nos quedábamos con el remate de Pereira Al arco Pero alguien se la agarraba allá En la izquierda Me parece que tiene que ver Que alguien no devolvió la pelota Hay piñas en plena auxiliar allá Y un hombre de gimnasia ¡Ah! Es un descontrol Esto es increíble ¡Uh! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Lamentable como termina esto! ¡A las piñas! ¡A las piñas jugadores de uno y otro lado! Esto es increíble Roberto no se puede creerlo No se puede creerlo No se puede creerlo No se puede creerlo lo que está pasando Es bien de Potrero Es bien de Potrero Terrible Troglio y Alufaro Intentan poner paños fríos Se paran así Pero te digo La verdad son los únicos Son los únicos Porque el resto El resto de las piñas Una batalla a Campal Es increíble lo que ha pasado aquí Increíble En 10 segundos Bueno empiezan a caer cosas de la tribuna De la zona de plantea Para Damián Pérez Roja Sí Y ahí va a buscar al de Ignacia Yo creo que a Musis lo va a echar Pero esperemos Sí, el pelado Musis Lo echó Aguirre también También ahora Está buscando a otro de Ignacia Sí, lo echó Aguirre también O sea, quien también Es pulsado Aguirre Ahora en Arsenal Esta batalla a Campal Es la que desencadena En este momento Sí Es increíble lo que ha pasado Una locura Sí Gastón Díaz afuera Mendes se acercó también allí Monetti afuera A Monetti o García A ver Estaban los dos juntos Esperá Sí, sí, sí García me parece García, García Con el jugador de más Borghilo Y allí está Pereira Atención que va Pereira Con la pelota Balón afuera Y es para Gimnasia Cuando Herrera señala La mitad de la cancha El partido terminó Uno a uno Una batalla Campal Desencadena En cinco Expulsados Verdaderamente lamentable Otro espectáculo Bochornoso Diferencia de criterio Ellos pensaron Que teníamos que devolver la pelota Y nosotros jugamos La pelota dividida Como la última Y bueno Se armó el despiole Que se vio Era para tanto Digo Porque Se ven perjudicados Los dos Sí Nosotros Terminar con tres hombres menos La verdad Es lastimosa La imagen Que terminó dando el partido Porque Creo que ninguno De los dos Estábamos haciendo Una mala imagen Y bueno Más que nada El tema de la violencia Es para replanteárselo Va el zurdazo De Aguirre El centro es muy bueno El cabezazo Gol Caraglio Gol Atención Va a Pelagria Se quedó la defensa Y está el empate Y está Pelagria Gol Gol Sí, sí, sí De gimnasia Gol Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.